El Rodeo Santa Fe El Rodeo Santa Fe El Rodeo Santa Fe Hoy en este super conciertazo con Saúl El Jaguar, con mi carnal Régulo Caro Y con la bandononona clave nueva de Max Peraza Y bueno por supuesto nuestros invitados De honor muchachos, los que no vamos a tratar como patrones A ver, no trajimos alfombra roja pero por favor Váyanle pasando porque Esto se va a poner cada vez más bueno Ahorita ya adentro los vamos a atender Machine Para que ustedes lo disfruten Y bueno pues vamos a colocar a otros de nuestros ganadores Por supuesto en la segunda limusina Que la neta también está bien chida Está bien perrona Y yo si me voy a subir a esta Muchachos A ver, ¿quién se sube primero? ¿Se suben ustedes o me subo yo? A ver por favor primero Chicas hermosas, guapas Ah es que se están tomando la fotito Y todo el rollo Para que vean acá La foto del recuerdo A ver por favor Adelante Adelante por favor Vamos subiendo Yo pido del lado de la ventana Yo pido donde se haga la música más machín A ver platíquenme muchachos ¿Cómo fue que le hicieron para ganar en esta promoción? Platícame tú Lo que pasa es que yo le avisé a ella Que se podía marcar Porque mi mamá nunca entraba Y en realidad Oye pero le dijiste ¿Sabes qué? Nos van a regalar una noche de hotel Y todo el rollo ¿Y qué te dijo que sí? Más o menos parte de lo que era el premio Y ya pues aceptó Ah, o sea que no le comentaste que era noche de hotel No, de hecho no O sea, hasta ahorita te acabas de enterar que es noche de hotel también Pues hace ratito ¿Y qué tal sí o no? Pues sí O sea que di, ya estoy aquí ¿Cómo te llamas? Bania ¿Cómo? Bania ¿Cuántos años tienes? 18 Ah, entonces ya es cancha oficial ¿No? Ya es cancha oficial ¿Por qué compadre? ¿Cómo te llamas? Jorge ¿Y cómo fue que ganaste? Marcando, llamando, llamando, llamando Y hasta que tuve suerte ¿Tu novia, tu esposa, tu amante? Mi novia ¿Y cuánto tiempo llevan? Año y medio ¿Y qué tal? Sí, le avisaste a ella todo completo Todo el paquete Dijiste Hasta que ya lo ganamos Ah, muy bien Felicidades ¿Y por acá cómo te llamas? Víctor Servidor Víctor, ¿cómo ganaron? Pues yo le quise dar las sorpresas La verdad, yo estuve mucha suerte En la tercera llamada que hice Entró No sabía ella nada Le hablaban por teléfono Coincidimos con las respuestas Y aquí estamos Ay, ¿a poco sí se conocen tan bien? Sí A ver, ¿dónde está Lunar? ¿Qué más te encanta? ¿Qué más me encanta? En el cuello Ay, sí se la saben Bueno, nosotros vamos a ir circulando Rumo al Rodo Santa Fe Mira, con música Con buen ambiente Con unos drinks Al rato vamos a hacer una parada Vamos a hacer una parada En un lugar donde vamos a echar un drink El pre-copeo Y después pues ya vamos a llegar al Rodo Santa Fe Donde cada uno de ustedes va a tener una mesa VIP Y la que buena va a pagar la cuenta, ¿ok? ¿Listos? Bueno, pues entonces nos vamos Y ahorita regresamos con ustedes Me has enamorado, pues eres tan bella Tu cuerpo es hermoso, parece de sedán Las noches contigo son interminables Hacerte el amor es algo inexplicable Eres mi princesa, mi obra maestra Mi medicamento, mi alma gemela Y no estoy bromeando, nunca había sentido Esta gran pasión y ser correspondido Si quieres saber cuánto es lo que te quiero Empieza a contar las estrellas del cielo Mi sol es tu cuerpo, mi droga tus brazos Y mi objetivo tu amor entero Quiero besarte, también desnudarte Que no estás...